Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy interesante Un vídeo donde vamos a hablar del buceo que le han hecho a Zenka, este personaje que como digo de por si Realmente por lo que se sabe, por lo que ha dicho Ubisoft, realmente es un nerfeo, ¿no? Porque como bien estáis viendo le han quitado esas granadas de fragmentación Y las han sustituido por granadas cegadoras, ¿vale? Y como digo, en este caso le han puesto también otra cosa que es lo que vengo a comentaros hoy a este personaje Que sí que es cierto que no es el rework, que ojalá, que el rework, pues lógicamente no viene en esta Season 1 En esta Operación Crimson Heist, pero que venga en esta Season 2 de este año 6 No se sabe fecha, dejadme abajo en los comentarios, por cierto, ¿cuándo creéis que va a venir este rework? No se ha dicho absolutamente nada de esto, solamente pues en su día nos dijeron que iba a llegar muy pero que muy pronto El rework de Finca y de Castle y la verdad que lo estoy esperando con toda la cara del mundo Pero una cosa que muchos de vosotros vais a ver en este vídeo que prácticamente mucha gente no se ha dado cuenta Nos vamos a meter en una caza del terrorista, ¿vale? para que lo podamos ver mejor y demás Os voy a enseñar hoy el bufeo, el pequeño cambio, ¿no? que le han hecho a este personaje Que como digo es un plus más que nada mientras, pues que como digo no tenemos ese rework, ¿no? Del personaje, es un plus que le meten para que, joder, digamos, vale, está bien, quiero decir, es mejor, ¿sabes? Me gusta como está así, ¿sabéis? Y en este caso, pues bueno, es que realmente lo tenéis que ver porque sí Este pequeño bufeo que vamos a comentar hoy, gente, está enfocado, mejor dicho, en su habilidad, ¿no? Y como digo, realmente se trata en que por lo menos las granadas cegadoras Con la habilidad las puedes, por así decirlo, no te ciegan, ¿no? Las puedes tolerar en el sentido de que ya una granada cegadora con la habilidad puesta Ya no te afecta, no sé si esto seguirá, mirad esto, ¿vale? Ahí estáis viendo, básicamente es una cosa que le han puesto a este personaje Que mucha gente no se habrá dado cuenta Porque no lo han comentado por ningún otro sitio Y la verdad que es una cosa bastante, bastante curiosa Es un plus que le han metido al personaje Y un plus que le han querido meter a esta habilidad, como digo, para que se utilice un poquito más, ¿no? Y la verdad que está bastante bien, joder, que tolere en este caso la granada cegadoras La verdad que está bastante, bastante bien Y joder, últimamente, no sé qué me está pasando, pero la LMG finca fuze Mirad esto, es algo que me refiero Está muy chetado, la verdad que está muy, pero que muy guapo Y dejadme abajo en los comentarios qué pensáis Qué opináis en base a este ufeo que, como digo No se ha llegado a comentar tanto como lo deberían de haber comentado Quiero decir, es un pequeño plus que le han metido al personaje Que la verdad que no está nada mal, joder Mientras que no tenemos el rework Pues, joder, con que le vayan metiendo cosas a la habilidad al personaje Para que se vaya utilizando un poquito más Pues la verdad que no está de más, ¿no? No sé, sinceramente, me gusta que le hagan este tipo de cosas al personaje Sinceramente Así que bueno, simplemente eso Mirad esto, es que es sacada, ¿eh? Bueno, claro, tienes que activar la habilidad Justo cuando te han tirado la granada cedadora Si no, no sirve para nada Pablo, si es que tú también No entiendo por qué activas la habilidad Antes de que te tiren O antes de que explote, mejor dicho, la granada cedadora Así que vas, literalmente, anticipado a las cosas Entonces, lo que os iba a decir Últimamente, tío, me está molando mucho Finca Fuce Más que nada por esta LMG, tío Me mola mucho De hecho, en un vídeo jugando con El tema creo que fue la partida del nuevo personaje Jugando con flores O jugando en el nuevo mapa Literalmente me da por cogerme a Fuce en una ronda Y me hago, creo que es un 4K No sé, me gusta mucho esta LMG Lo único malo que tiene realmente lo del tema de la recarga Lógicamente es una metralla ahora Y tarda bastante en recargar, ¿no? Pero la verdad que está bastante, bastante bien Y bueno, gente Simplemente quería comentar eso Dejadme abajo en los comentarios Como digo, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis en base a este cambio? La verdad que, como digo Está bastante, bastante nice A mí me gusta joder Con que le vayan metiendo cosas A la habilidad del personaje Para que se utilice un poquito más Pues más que mejor, ¿no? Y como digo, pues realmente hace Que se utilice ¡Oh, mira esto! El chip de As, tú No lo había visto, qué guapo Y para que lo utilicen Pues bueno, un poquito más, ¿no? La verdad que está bastante, bastante bien Y bueno, como iba comentando antes Realmente no creo que Bueno, este pequeño buff Que le han hecho a la habilidad Lo pueda llegar a tolerar En este caso Con las trampas de ELA Eh... Stunts En este caso Beltrón de Echo Trampas de Lesión Etcétera, etcétera Pero joder Lo que sí sé 100% Lo del tema de la cedadora Más que nada Porque lo vi justo jugándolo Quiero decirlo Lo probé Me dio por tirar Justo Eh... La habilidad de Finca Cuando me tiraron una flash Y la verdad que está guapo Encima el efecto que tiene Y me gusta bastante ¿Sabéis? Y no sé La verdad que mola Mola muchísimo, tío La verdad que Mola bastante Y como digo Con que le vayan haciendo Este tipo de cosas Al personaje Para que se utilice Un poquito más Antes del rework La verdad que no está Para nada Pero para nada mal, ¿no? Y la verdad que Con bastante ganas de ver El rework, ¿no? Que le hacen En este caso Eh... A este personaje, tío Quiero ver como convierten En... A Finca, ¿no? En un médico En... En... En defensa Y voy a decir En ataque Básicamente porque el propio Ubisoft Lo dijo que lo quería Como un médico en ataque, ¿no? Como un doc Básicamente En defensa Y la verdad que tengo ganas de verlo Y sobre todo estoy No sé Tipo A ver Si yo me ciego con mi granada Oh, bonito Aquí lo podemos ver mejor, gente Fijaos, eh La verdad que está Bastante, bastante guapo, tío No sé Mola bastante Lógicamente A ver si no se me ha recargado mi habilidad Pues un poquito de F, ¿no? Pablo, lógico Pero mola bastante, tío Mola bastante Que le vayan haciendo este tipo de cosas A los personajes Pero bueno Como iba diciéndolo El tema del rework De este personaje No se ha hablado nada No se ha comentado nada Inclusive No se ha filtrado nada Como bien Estuve comentando hace unos días Subí un vídeo Hablando sobre el posible Rework De este personaje Que básicamente Era un vídeo Que nos enseñaron a nosotros En la presentación Y que dejaron caer Justo cuando nos estaban presentando Pues todo lo nuevo Que iba a venir En este caso En este año 6 En esta Season Crimson Heist Y demás Y la verdad que Luego Creo que fue Melo Cuando me lo dijo Que literalmente, tío Joder ¿Por qué nos meten Ese pequeño frame, sabes? De esa habilidad Como que Queriendo No sé Como queriendo Queriendonos Hacer saber ¿No? De que Posiblemente Sea ese El rework Que te finca En un futuro Como digo Si no sabéis De lo que estoy hablando Estaréis viendo ahora mismo El vídeo En pantalla Estará saliendo Por lo más seguro Como una típica Tarjetita Como siempre hago Y la verdad Que está Bastante Bastante Guapa Tío Mira esto Venga Todos están Cigados Que guapo Tío La verdad Que se puede Utilizar esto Para muchas Formas ¿No? Para A la hora De atacar O de Pues yo que sé Hacerle un baiteo A un defensor O lo que sea Joder Puedes tirar tu habilidad Y mientras que el defensor Está flaseado Tú Tiras tu habilidad No No estás cegado Porque Joder Lo tolera Por así decirlo Y la verdad Que le puedes hacer Una aliada Bastante Bastante Gorda Así que Va a llegar Este rework De este personaje Si son 2 Si son 3 Este año 6 No se sabe A nosotros Nos dijeron Que estaban Bastante Bastante Cerca Este rework Y el de castle Así que Veremos a ver Como digo Toda la información Que va saliendo Sobre este personaje Y sobre todo En general De R6 Lo tendréis en el canal Activar la campanita Para que llegue La notificación De todos los vídeos Que van subiendo Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau